Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos, amigos de Europa, de Asia, América Latina, Estados Unidos. Quiero tratar un tema ahora que es muy interesante, que creo que es trascendente, que es las organizaciones empresariales usan sus recursos, ya sea para desarrollo humano o para capital humano, en relación a la productividad de sus trabajadores. Entonces, creo que hay una confusión, creo, en el tiempo que tengo ya de análisis de este tema, hay una confusión. Actualmente hay una corriente, una corriente sobre mejorar el talento humano, pero se dedica acá al tema del coach. Entonces hay miles de escuelas de coach, todos son coach. ¡Ja, ja, ja, ja! Verdaderamente es interesante. Bueno, hay que felicitarlos, ¿no? Pero para ser coach es como para ser sacerdote, pues. Hay que prepararse, ¿no? Hay que tener un halo de investigación, un halo de experiencia, un halo de servicio y un halo de ética, ¿no? Entonces, me parece muy bien que las organizaciones empresariales contrasten con coach, dos, tres, cuatro, coach. Puede ser, yo no digo que no sea bueno, pero las empresas deben de concentrarse en lo que es el capital humano. Porque creo yo, creo yo, de que todos estamos de acuerdo que primero hay que ser para después tener, y toda la filosofía, ¿no?, del tema de este desarrollo humano, me parece perfecto. Pero todos somos gurús, todos somos líderes, todos somos santos, todos queremos el bien común o tenemos propósito. Entonces, yo creo que las empresas deben de concentrarse en lo que es el capital humano. Ahí sí, porque el capital humano va directamente relacionado a la productividad, y la productividad va directamente relacionada a la competitividad. Las organizaciones, las organizaciones, pasan por tres estadíos. El primero es la curva de aprendizaje. El segundo es la curva de la experiencia. El tercero es la curva, la economía de escala. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Disculpen, había hecho un movimiento inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La curva de aprendizaje en las empresas los ayuda a conocer sus costos, ¿no es cierto? Una vez que conocen sus costos de sus proveedores, de sus insumos, de vender un producto, pasan a la curva de la experiencia, donde ya son eficientes. Y ahí pueden crecer, pueden escalar el negocio. Entonces, pero para hacer eso necesitan el capital humano. ¿Y qué es el capital humano? El capital humano tiene una evolución tremenda y sigue evolucionando. Es una cosa espectacular, porque las teorías del capital humano verdaderamente tienen muchos años. Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, en realidad, el gasto, el gasto, hay un concepto del costo y el gasto, ¿no es cierto? El gasto normalmente no es redituable. Y el costo sí es redituable, ¿no? Ya sea en la atención post-venta o, en realidad, en los efectos que uno tenga que hacer. Pero, ¿qué es lo que sucede? Disculpen, que tengo que... ¿Qué es lo que sucede en la Marina de Guerra de Perú? Sí, fue una bendición de Dios. Seguramente también mi vocación. En donde, en un buque, en una unidad de combate o en una unidad de transporte, todos teníamos que hacer las cosas para que funcionen. Todos teníamos que llegar del punto A al punto B. El buque tenía que trasladarse. Y todos vivíamos juntos. Todos nos alimentábamos de los mismos alimentos. Todos teníamos una situación especial. Y todos cumplíamos funciones. Y todos hacíamos bien las funciones. Y teníamos orgullo de nuestra institución. Entonces, así como las compañías, los estados deben estar orgullosos de que lo traten bien. Entonces, es importante, en realidad, el tema del capital humano. El capital humano es el que va a sostener, en realidad, a una organización empresarial. Y la va a sostener por un tiempo prolongado. ¿Y cuáles son las características del capital humano? Las características del capital humano son la saber cómo obtener de la especialización del empleado su adecuación en el lugar adecuado. Bueno, en una organización empresarial hay dos temas. La división del trabajo y la especialización. El secreto está en que nosotros, la especialización de las personas, influyan en la división del trabajo. De tal forma que los procesos nos lleven a una rentabilidad. Ya sea en empresas de servicio o en empresas de manufactura. Si hablamos de empresas de manufactura, por ejemplo, si tenemos una línea de montaje, tenemos que saber que la especialidad de nuestro personal, en algunas situaciones, esos servicios van a ser automatizados o van a ser robotizados. Pero la persona que analiza o que lleva el control del robot o la automatización, esa persona tiene que ser bien remunerada. Estamos hablando de una línea de montaje, de una fábrica de transformación de insumos, de las materias primas en insumos o insumos semilaborados y terminados. Pero en una empresa de servicio el capital humano también es importante porque cuando el vendedor ofrece un producto, lo debe ofrecer en base a la ética, lo debe ofrecer en base a que le solucione el problema o la necesidad al cliente. Entonces, es importante que el capital humano tenga una vigencia actualmente y ahora se encuentra el capital humano en una disyuntiva, que es la revolución digital. Que es la revolución digital. Hay un concepto que se llama el sistema nervioso digital, que involucra a todas aquellas actividades, la estrategia, la atención al cliente, la producción, que están interrelacionadas. Pero el tema digital no va a reemplazar en realidad a la formación del capital humano. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que uno en una organización, en emprendimiento o en una organización empresarial, lo que tiene que hacer es entrenar, es capacitar las habilidades y destrezas que tiene su personal. O sea, la especialización, si bien es cierto, uno contrata a una persona de acuerdo a la división del trabajo, de acuerdo a las diferentes áreas funcionales, ¿no? ¿Correcto? Este, tiene que ayudarlo. Hay que asistirlo a cada día en el trabajo. Hay que conducirlo. Hay que liderarlo. Esa es la función principal del capital de trabajo. Y no dedicarse a traer coaches y mentores y consultores. Bueno, yo soy consultor, pero lo que tengo que decirles es que esas cosas son ciertas. O sea, tiene que haber una naturaleza del negocio bien definida. Definida. La naturaleza del negocio bien definida nos lleva a que el capital humano sea bien utilizado. Ya decía Napoleón Bonaparte, ya decía Napoleón Bonaparte, el gran corzo en 1802 decía, en la mochila de un gendarme o de un soldado se encuentra el bastón de un mariscal. Entonces, dentro de los trabajos del capital humano tenemos que considerar que las personas no solamente quieren recibir una remuneración por la labor que desarrollan, sino que quieren también ascender, que quieren lograr mejores puestos. Entonces, la sabiduría está en cómo administrar el capital de la empresa, el capital de trabajo de la empresa, para que nos permitan, en realidad, satisfacer esa necesidad interna. Todas las personas que ingresan a una empresa quieren ascender, o también después lo que quieren hacer es llegar a tener una mejor remuneración. Y deseo, antes de concluir, hablarles sobre MacLellan. MacLellan es un psicólogo de la Universidad de Harvard y estableció tres necesidades que se encuentran en las organizaciones empresariales y también humanas. Primero, la necesidad de logro. Todos queremos lograr metas. Todos queremos lograr metas, por más insignificantes que sean. La necesidad de afiliación. La gente que trabaja con nosotros debe sentirse orgullosa de pertenecer. Así como hay amigos que pertenecen a un equipo de la U, de la Alianza, de Barcelona, o a su familia, o a su empresa. La necesidad de afiliación. Uno tiene que estar orgulloso de donde trabaja. Y la otra es la necesidad de poder. Nosotros debemos permitir que las personas que trabajan en nuestra organización tengan una cuota de poder. Entonces el capital de trabajo es importantísimo. Es importantísimo. Y eso es lo que debemos hacer. Satisfacer esas tres necesidades de nuestro personal, de la gente que trabaja con nosotros. Ya sea en una empresa, en una nación. Todos queremos sentirnos orgullosos de los que somos. Y en el Perú hubo una característica muy interesante. Cuando la selección fue a jugar al extranjero. Era la hinchada más reconocida por todos. Una maravilla. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovechar. Aprovechar. Estas tres necesidades. La necesidad del logro, de alcanzar metas, objetivos. Hay que asistirlo. La necesidad de afiliación. Sentirse contento y orgulloso de donde uno está. Y la necesidad de poder. Dar una cuota de poder. Eso es importante. Entonces el capital humano es importante. Porque nos va a ayudar en realidad a mejorar la productividad. Las organizaciones que no ven eso solamente se dedican al flujo de caja. O sea, cuánto ingresa y cuánto sale. Pero el flujo de efectivo, que es uno de los estados financieros importantes. El más importante de los cuatro estados financieros es el flujo de efectivo. Porque usted ve cuál es el costo del dinero durante los años anteriores. Eso es lo que usted tiene que ver en una organización empresarial. No lo de ahora. Lo de ahora se lo puede manejar. Entonces es importante y tener bien claro que el capital humano es importante en las organizaciones empresariales. Y hacerlo conocer. Hacerlo conocer. ¿Y el desarrollo humano es importante? Claro que es importante. Por supuesto. Pero si a mí me pregunta, o me dice, Víctor, ¿tú qué recomiendas? Que invulcamos dinero en mejorar el capital humano o el desarrollo humano. Y yo tendré que decirle al dueño de la empresa, como ya se lo hace dicho. Así. A boca de jarro. No. Tú tienes que ver la productividad. Y la productividad de tu personal. ¿Qué es lo que ellos quieren? ¿Quieren ascender? No quieren ascender. ¿Quieren mejorar sus destrezas y habilidades? Eso es lo que hay que ver. Que si el ser, que la conciencia... Me parece extraordinario. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no es la función de una organización empresarial. Una organización empresarial es una empresa en marcha. Entonces, nosotros tenemos que dejar a los que nos siguen. Porque yo ya soy una persona mayor. Que es importante concentrarse en los puntos neurálgicos. En el centro de gravedad. En el core business. Que le llaman algunos autores. El core business, ¿no? Y el core business es, en realidad, el capital humano. Por ejemplo, por decirle de una manera general. A mí me gustaría escuchar hablar sobre nanotecnología de las autoridades. Sobre la inteligencia artificial, cómo se va a desarrollar en el campo. Cómo vamos a desarrollar. Cómo hablar de las smart cities. O sea, las ciudades inteligentes. O una ciudad inteligente atrae inversiones. Y las inversiones hacen crecer los puestos de trabajo. ¿No? Entonces, hay posibilidades. Hay posibilidades. Pero es el capital humano. Concentrémonos en el capital humano. La tecnología va a ayudar. Claro que va a ayudar. Y seguramente no va a asistir. Pero el capital humano es el que va a decidir, en realidad. ¿Cuál es el futuro de nuestra organización? Bueno, queridos amigos. Yo quería darles esa opinión sobre la importancia del capital humano el día de hoy. Porque es el sostén, en realidad, de la productividad de un país. Y también de la competitividad. Eso es importantísimo. Y las tres necesidades, no nos olvidemos. Las tres necesidades básicas de un trabajador son la necesidad de logro. De que se sienta bien, que alcance metas. Que haga su trabajo bien. La necesidad de asignación. Estoy contento donde yo trabajo. Me siento bien. Donde voy a trabajar me siento bien. Me tratan bien. Hago lo mejor. Y la necesidad de poder. Hay que dejar que se tomen decisiones en los diferentes escalones. No querramos controlar todo. No. Así no es. Así no es. Y, en realidad, yo agradezco a las instituciones donde yo he vivido y he trabajado. Porque me han permitido, hasta este momento, poder desarrollar eso. Que pasen un feliz domingo y les deseo lo mejor. Gracias.